Vamos a pasar a la gala de entrega de premios Emprendemos 2022, que además este año trae la novedad que vamos a reconocer con nuestro apoyo y con nuestros trofeos a los top 50. Así que tenemos tres premios de esta novena edición de Premios Emprendemos 2022 y por primera vez el reconocimiento oficial a nuestros top 50 que los habéis conocido al inicio y los vais a volver a ver porque se les va a entregar un trofeo y sorpresas. Así que que tenemos mucha plancha, vamos por orden. Lo más importante en este momento es mencionar a nuestros queridísimos patrocinadores. Pero, ah no, que me he salto, esperad un momentito. No, 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 antes de los patrocinadores, sin ellos no hay ni patrocinadores. Es, disculpad, nuestro jurado, porque sin jurado pues no hay nada que hablar. Así que, no, perdonad, tenéis razón. No, me he liado yo. Es que hemos cambiado cosas a último minuto. No. Volvemos a los patrocinadores, que sin patrocinadores no hay show, porque son los que ponen el dinerito y mucho cariño. Es que me he liado yo. Bueno, vamos a hablar, a saludar a nuestros patrocinadores. Sin ellos nada sería posible. Así que el que os quiera animarse para el año que viene, ya sabéis, haced como los siguientes que nos han acompañado hoy. Y además están aquí, no sé si los vemos. Sí, aquí está. Y además está con nosotros SEO Snow, que aparte de ayudarnos, nos trae algo muy especial para nuestros ganadores. Entonces, tanto los tres ganadores de los premios Emprendemos 2022 como los otros 47 top 50 se van a llevar, gracias a SEO Snow, cinco entradas subvencionadas para el Congreso SEO Snow, que se va a celebrar brevemente, con, además, el alojamiento incluido. O sea, que no tienen excusa para no ir. Alojamiento, entrada, todo para disfrutar del Congreso SEO Snow. Así que muchas gracias y un aplauso a nuestros patrocinadores, que sin ellos no sería posible. Y ahora sí, ahora que ya hemos conseguido montar el show, vamos ahora a dar las gracias a nuestro jurado, al cual voy a invitar a que nos acompañe en el escenario. Y me vais a permitir que no lea los cargos de todos, porque son 14 y porque, además, el lenguaje de signos tiene que deletrear nombre a nombre. Ya sabéis que en lenguaje de signos hay conceptos y hay letras, y los nombres tienen que ir letra a letra, letra a letra. Entonces, vamos a abreviar. ¿A que sí? ¿Estamos contentos, José Luis? Dí que sí, José Luis, qué trabajo más difícil. Voy a invitarlos, los que estén, que nos acompañen en el escenario, ahora sí. Estefan Matesius, de la agencia IDEA. Los voy nombrando, ellos se van acercando y los aplaudimos al final. Juan Cruzado, de Extenda, Antonio Romero Jaupold, de Sherry Ventures, Gracia Catalina, perdón, por supuesto, del programa Minerva Vodafone, de la Junta de Andalucía, Luis Fernández Palacios, de la Confederación de Empresarios de Málaga, José Luis Villavasso, de Garantia, Melesio Peña, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía, Oriol Endínez, de Microbank, Miguel Martín, que tiene muchísimos cargos, si todos le conocéis, del World Business Angel, Watchu, 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 ahora hablaremos con él, Carmen Calpintero, de la Asociación Andaluza de Business Angels Network, Tomás Rubio, también de la misma asociación, Alfredo Chavarri, de Andalucía Económica, Francisco Quesada, del Congreso, adelante, adelante, Antonio, vamos, del Congreso SEO Snow, Rosa Cortés, de Andalucía Emprende, y el secretario Alberto de Acevedo, también de Andalucía Emprende, aquí están todos, venga, no seáis tímidos, adelante, adelante, aquí, adelante. Un aplauso, muchas gracias. Como os decía, sin jurado, no hay premios, no, pasad, pasad, Alberto, 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 el jurado, achuchation, un poco de achuchation, a ver cómo traduces eso en inglés, con signos achuchation, así, así, achuchation, esto lo entiendo, José Luis, mira, bueno, aquí está nuestro jurado, como son muchos, y son estupendos, y además a todos los conocéis, casi, son los usual suspects, voy a pasarle la palabra, a ver si nos dan un micro de mano, a Antonio Romero Jaupol, que le gusta mucho a él, lo de hablar en representación del jurado, que nos diga, a ver, Antonio, vamos a ver, Antonio, cuéntanos un poco, ¿qué has visto en los proyectos? Porque además Antonio es inversor, o sea, no le hemos traído solamente por guapo, sino porque es inversor, y entonces él va mirando para ayudar, pero también va mirando para el business, para el negocio. Oye, muchas gracias, primero eso luego se lo dice a mi mujer. Tu mujer ya lo sabe, hombre, lo que pasa es que no te lo dice para que no te vengas arriba, hombre. Bueno, oye, primero muchas gracias, la verdad es que estoy un poco emocionado, gracias Rosa por invitarme. Normalmente en estos eventos, yo ya llevo unos cuantos años con temas de emprendimiento en Andalucía, si tú triunfabas siendo empresario, eras un chorizo, y si fracasabas siendo empresario eras un explotador, con lo cual al final nadie quiere ser empresario, ¿no? Este tipo de eventos están cambiando esto, ¿no? Y ahora si triunfas siendo empresario, todo el mundo quiere ser en Málaga como tú. Y si fracasas siendo empresario, dices, oye, ya lo hará bien la próxima vez, ¿vale? En ese sentido, ha habido un amigo mío que escribió durante la pandemia… Antonio, al grano, que tenemos poco tiempo. Vamos al grano. Cuéntame qué has visto en los top 50. Bueno, corto. Nosotros vamos buscando cuatro cosas, ¿vale? Eso. Y la hemos visto en algunas de las compañías. Os digo cuáles. Primero, equipo, pues lo sabéis todos. Equipo que sea flexible y que pueda pivotar. Hemos visto compañías con eso. Segundo, oportunidad. Y hay que distinguir la oportunidad de lo que es simplemente una idea. Nosotros vamos buscando empresas que tengan oportunidades. Tercero, vertical. Es muy importante el vertical. Un vertical malo y un empresario bueno triunfa siempre el vertical. Y cuatro, digamos, deal, ¿de acuerdo? Y eso no lo he visto, Rosa, y nos gustaría verlo el año que viene. Es decir, ¿cuánto valen las compañías? No sabemos cuánto valen las compañías. Eso tenemos que verlo, sí. Es muy importante para nosotros, ¿vale? Las 50, pues la verdad es que hemos encontrado algunas empresas que nos gustaría, digamos, emprender. Oye, a los que vayáis a ganar, enhorabuena, porque no hay el éxito, atrae el éxito. Con lo cual, va a ser un momento importante para vosotros y, sobre todo, a los que vayáis a perder, hay que aprender a caerse el caballo. Como decía San Pablo, derrotado, pero no vencido, desorientado, pero no perdido, herido, pero no muerto. Es un grande, ¿es un grande, Antonio o no? Es un grande, un grande. Claro que sí. Bueno, Antonio y todo el jurado que hemos tenido representado en la persona de Antonio. Ahora sí, voy a decirle, Antonio, que le pase el micrófono a nuestro querido Miguel Martín, ahí a la izquierda, porque todos le conocéis también, que él va ahí como de que no ha roto un plato en su vida, pero el tío está metido en todos los saraos y está metido en Europa y está metido en todo. Y nos trae lo que anunciábamos al principio, que decía Rosa, que teníamos notición. Nosotros nunca mentimos y ahora es el momento. Miguel, adelante, cuéntanos qué nos traes y qué estábamos esperando. Bueno, pues es un placer, primero, estar aquí y, segundo, anunciar que renovamos la iniciativa conjunta con Andalucía Emprende de lanzar la segunda edición en España de la Copa Mundial de Emprendimiento. ¡Uh! 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 ¡Yeah, yeah, 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 yeah! Para aquellos que todavía no la conozcáis, es la mayor iniciativa global de emprendimiento que se celebra en el mundo. Más de 300.000 emprendedores de 200 países han participado en las cuatro ediciones que se han celebrado. El año pasado lo traímos a España porque consideramos que era una iniciativa que realmente merecía la pena que tuviera presencia en España en general y en Andalucía en particular. Y, además, resumiendo muy brevemente, porque sé que tenemos poco tiempo, conseguimos ser el país de Europa con mayor número de inscritos, conseguimos ser el mejor evento de Europa con un evento fenomenal que hicimos aquí en este mismo Palacio de Congresos de Málaga, con conexiones a emisiones en Madrid, Barcelona y Valencia y 15 representantes españoles emprendedores de Silicon Valley, Shanghai y diferentes partes del mundo. Y también conseguimos tener tres clasificados entre el top 300 global, dos de ellos de Andalucía. El primero fue Check to Build de Málaga, el segundo es Cubic de Sevilla y el tercero una startup de Canarias. El Check to Build acaban de certificar ahora, acaba de salir con una certificación, los primeros en su sector, o sea, súper top. Está en las redes Check to Build, perdona que te interrumpa, pero vamos, es que Alejandro, que fue aquí, en Málaga, fue aquí en Málaga, además. Bueno, y dicho por él, con esta participación en la Copa Mundial de Emprendimiento, consiguieron un partner para abrir una oficina y un acuerdo en Miami, por lo cual estamos muy contentos de que realmente se ha traducido también en resultados concretos. Bueno, simplemente la Copa Mundial de Emprendimiento, como decía, es la mayor competición del mundo y quizás lo más interesante y lo que todos queréis escuchar es que el premio final es un millón de dólares en cash, es una donación, no diluye, no toma equity de la startup, por lo cual invito a todos los participantes que quieran participar, registrarse, es totalmente gratuito en todas las fases y solamente por registrarse ya tienen acceso a más de 75 millones de dólares en beneficios tecnológicos, además de todos los contenidos formativos que tiene la plataforma a nivel internacional. Bueno, bueno, vamos muy bien, pero cuenta, cuenta, Miguel. Cuenta, Miguel. Entonces, bueno, invitar a todos los emprendedores a apuntarse, no solamente al top 50, porque el top 50, y es lo que venimos a anunciar aquí, hemos conseguido de la organización que tenga automáticamente una clasificación para la competición nacional, de la cual saldrán los finalistas de España que representarán al ecosistema español en la competición global en Arabia Saudita en marzo. ¡Uh! ¡Traduzco, traduzco! ¡Pase de oro los top 50 se van a Arabia Saudita a ganar un millón de euros! No, no, no. Que esto quede grabado mejor, ¿no? No creemos falsas expectativas. El top 50 automáticamente entran entre los finalistas de la competición. Van allí y van a ganar algo, ganarán, seguro, ¿no? El año pasado lo hicimos de cine. Van a pase, tienen un pase de oro directo... Para la competición. Para la competición. Y luego ya que ganen, ya eso es cosa de ellos. Esperemos que sí, que entre los 50 estén... Tienen la posibilidad de ganar un millón de euros porque van directos con este pase de oro por haber sido seleccionados aquí a Arabia Saudita en marzo a ganar, esperamos. Da igual, si no es el dinero, es... Míralo, mira Alejandro, de Check to Build. Sí, visibilidad mundial. Bueno, y por último simplemente también hacer una invitación porque el año pasado una de las cosas que más valoraron para darnos el premio internacional que nos dieron en Arabia Saudita y bueno, aquí quiero hacer una mención especial primero a Rosa Siles que estuvo conmigo recogiendo el premio en RIAD en el Congreso Mundial de Emprendimiento y que es un placer trabajar con ella y con todo su equipo y también a Rosa Sánchez, concejala y teniente alcalde del Ayuntamiento de Málaga, que también nos acompañó por haberse celebrado la final de la Copa Mundial de Emprendimiento aquí en Málaga. Y como decía, una de las cosas que más valoraron fue aglutinar todo el ecosistema español y tener más de 20 partners públicos y privados que apoyaron la iniciativa de ese ayuntamiento, asociaciones y diferentes actores claves del ecosistema español, por lo cual no solamente invitamos a todas las startups presentes o las que tengan conocimiento por la campaña que realizaremos, sino también a todos los agentes públicos y todos los actores del ecosistema que quieran apoyar la iniciativa a unirse y formar parte de esta, creo, gran iniciativa global. Bueno, pues muchísimas gracias Miguel Martín, un aplauso para él, para todo el jurado y enhorabuena a nuestros top 50, ya podemos abandonar el escenario por aquí o por aquí, enhorabuena porque se van con su pase de oro a intentar conseguir ese millón de euros y a quedar como deben, muy alto y esa visibilidad para toda Andalucía. Y ahora sí, después de conocer a los patrocinadores que han hecho posible que estemos aquí, al jurado, vamos a conocer a los premiados, como sabéis, tenemos tres categorías que vamos a premiar en estos premios Emprendemos 2022, a la empresa con mayor impacto social, a la empresa con alto potencial de crecimiento y a la empresa más innovadora. Luego concederemos un trofeo también al top 50, tenemos aquí muchos premios, mucha gente, mucho talento. Vamos a comenzar con la categoría... Hola, Juanjo. Espera un momento, Juanjo. Vamos a empezar con la categoría Empresa más innovadora y voy a invitar a que me acompañen para entregar este galardón a cuatro personas. Rosa Sánchez, del Ayuntamiento de Málaga, Rosa Siles, de Andalucía Emprende, Orión Lendínez, de Microbank y Francisco Quesada, de Seosnow. Adelante los cuatro, por favor. Adelante, aquí están, por favor, en el centro, cuando queráis. Rosa y Rosa. Estamos preparados. Le vamos a entregar a Rosa Sánchez el trofeo, el premio o lo que vaya a dar, el cheque. El premio es a Rosa Sánchez. Tenemos muchas rosas aquí hoy. Es un premio en metálico, por supuesto, y todas las cosas que nos da Seosnow, que está además aquí, Francisco Quesada, muchísimas gracias por esa invitación al Congreso, por pagar el alojamiento. Podemos ir amigos y eso, ¿no?, con ellos, los amigos. Son habitaciones para varios, ¿no? Bueno, aquí están. El Ayuntamiento de Málaga, Andalucía Emprende, nuestro patrocinador, Microbank y Seosnow, para entregar el galardón a la empresa ganadora del premio Emprendemos 2022 en la categoría Empresa Más Innovadora. Y la empresa ganadora es... Disruptive. ¡Adelante! No, me he confundido, perdón. Esta es impacto... Ay, perdón. Jean and Jean, anda, porque me habían cambiado todo el lío. Ay, 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 ay. Bueno, Disruptive también ha ganado, pero en su categoría, así que ahora volveremos. Disculpad. ¡Qué lío! Dios mío. Ay, es que esto me ha pasado por cambiar las cosas a último minuto. Vamos a ver. La empresa ganadora del premio Emprendemos 2022 en la categoría Empresa con Mayor Impacto Social es... ¡Gin Engine! ¡Gin Engine, adelante! ¡Gin Engine! ¡Ahora sí, felicidades! Poneros delante. Aquí que se os vea mejor con la luz. ¡Felicidades! ¡Gin Engine! Perdón por el error. Esto es como lo de los Oscar aquellos. La diferencia es que yo no miento, así que ya sabemos cosas que no deberíamos. Adelante, felicidades. Vamos a pedir que se queden en el escenario, porque vamos a ver, espero que el vídeo correcto, de la ganadora, la empresa ganadora. Adelante. ¿Sabías que actualmente se tarda más de 5 años de media en diagnosticar a una persona con una enfermedad rara y la tasa de error diagnóstico es superior al 50%? Este problema tiene un altísimo impacto socioeconómico, ya que afecta a una de cada 14 personas, más de 500 millones de personas en el mundo. Los médicos se enfrentan a un gran reto. Son más de 7.000 enfermedades diferentes, la mayoría genéticas, y hay una falta de traslación de la investigación a la práctica clínica. Por eso, en GeneEngine hemos creado RDEngine, una solución que ayuda a médicos y genetistas a tomar decisiones más eficientes en todo el proceso de diagnóstico, ahorrando numerosas consultas y pruebas innecesarias. Nuestro estudio de validación con casos del SAS muestra un aumento del éxito diagnóstico del 32 al 80% en segunda consulta, reduciendo el tiempo de diagnóstico en más de 3 años. Actualmente, estamos en fase piloto en varios hospitales del Sistema Nacional y también colaboramos con la Asociación Nacional de Personas sin Diagnóstico a través de nuestro proyecto solidario Reto Diagnóstico. ¿Quieres combatir el retraso diagnóstico de enfermedades raras con nosotros? ¡Claro que queremos! ¡Claro que queremos! GeneEngine. Ana, está con nosotros. Ana, Ana Medina, la CEO de GeneEngine, que le vamos a pedir que nos diga unas palabras. Pues de lo que quieras. ¿Qué necesitas? ¿Qué más podemos hacer? Muchísimas gracias. De verdad, toda la organización del evento, Andalucía Emprende, por supuesto. No me lo esperaba para nada, así que no me he preparado. Pero quiero dar las gracias también sobre todo a mi equipo, a mi hermano, que es cofundador conmigo de este proyecto. Empezamos en 2018 con mucha ilusión. Y nada, hemos sufrido la pandemia como todo el mundo y seguimos aquí intentando luchar por que esta solución se implante en los sistemas de salud. Y de verdad tenga un altísimo impacto. Y quiero también agradecer a nuestros colaboradores y sobre todo a la Asociación de Personas Sin Diagnóstico Objetivo Diagnóstico, que confían en nosotros y nosotros en ellos. Y esperamos que muy pronto este problema del retraso diagnóstico sea solucionado. o que por lo menos se reduzca mucho en este tiempo que estas personas esperan para tener su diagnóstico. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Felicidades. Voy a pedir a la ganadora que abandone el escenario junto con las autoridades. Muchísimas gracias. Felicidades. Y seguimos ahora con el premio Emprendemos Empresa con Alto Potencial de Crecimiento. Estoy a ver si no me equivoco ya porque ya no me contratan más. Pues bien, para entregar este segundo trofeo de los premios Emprendemos 2022, que ya sabéis todos forman parte del top 50, pero además ellos tres, estos premiados, tienen su trofeo Emprendemos 2022, voy a pedir que nos acompañe en el escenario a Carmen Varela y a Melesio Peña, de AGE, como sabéis, y Carmen de ICO. Adelante, Carmen y Melesio. Gracias, Carmen. Melesio se ponen acá en el centro, le entregan a Carmen el trofeo de parte, como comentábamos antes, de nuestro patrocinador y nuestro reconocimiento. Y ahora sí. Carmen Sánchez. Ah, he dicho Carmen Varela. Perdón, me estoy liando yo, que de verdad. ¿Eres Carmen Varela? Sí, claro, claro. Ah, he dicho Carmen. Bueno. Entre Carmen Rosas y Elenas, esto es un lío. Carmen Varela, Melesio Peña, ¿estáis preparados? Vamos. Ah, que nos faltaba una. Ay, Carmen Sánchez, y es que me he dejado. Es que de verdad, entre las rosas ya. Carmen Sánchez, claro que sí. Delegada territorial de empleo, empresa y trabajo autónoma en Málaga. Disculpa, Carmen. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Disculpad. Entrega el premio, bueno, entre todos. La empresa ganadora del premio Emprendemos 2022 en la categoría Empresa con Mayor Potencial de Crecimiento es... Genac. Genac, adelante, felicidades. Felicidades. Aquí está, premiado. Te veo muy, muy tranquilo, ¿eh? ¿Te lo esperabas o sorpresa? Bueno, felicidades. Felicidades, Genac. Aquí estamos recogiendo el premio. Vamos a posar para la foto de familia y de recuerdo con las autoridades. Delegada territorial con el ICO y con la AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios. Muchísimas gracias. Y ahora sí. Nos retiramos. Porque vamos a ver el vídeo. Adelante. Buenos días, soy la empresa Genac. Y hoy quiero presentar nuestro proyecto a los premios Emprendemos Andalucía de 2012. Nosotros aquí en nuestra empresa, Genac, que está ubicada en la docena, hemos desarrollado una tecnología propia que nos permite producir agua potable a través de la humedad presente en el aire. Nuestros generadores son capaces de exigir el aire del exterior, con un circuito exteriorífico de reducir su temperatura y convencer esa humedad del presente en el aire. Luego, esta agua va a tratar para producir agua potable con muy alta calidad. Esta solución nos permite no solo aportar agua cuando no hay agua disponible, sino también eliminar el uso de agua potableada que produce residuos plásticos, como sabemos. Solamente para que la hagáis una idea, un nivelado como este es capaz de producir 50 litros de alivio en condiciones nominales que equivalen a todas estas odeas de plástico. Y eso solamente en un solo día. Con nuestra tecnología de fabricación 100% de alivio estamos presentes en más de 60 países, desde comunidades de remontas rurales en la Guajira, Colombia, hasta centros fronterizos en Jordán. Con nuestra solución queremos contribuir de forma directa a la consecución del Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible, que es el acceso a agua potable y el sencillo saneamiento. Entonces, en la acción tenemos una misión que hay que llevar a ver el agua potable de calidad en todo el mundo, de forma sostenible y basado en una solución tecnológica. Bueno, pues un aplauso para Yenac. Carlota. Me pregunta por Carlota porque creo que va a hacer referencia. No, que no, que va a hablar. No, no se va aquí. Los que, el hombre, las autoridades. Las autoridades se quedan aquí con su premiado. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la organización Andalucía Emprende. Muchísimas gracias a mi familia que me apoya. Muchísimas gracias a todos los que han creído que podíamos conseguirlo, desde accionistas, proveedores, colaboradores y todos los que formamos parte del equipo de Yenac. Nosotros, como todos los que estamos aquí, creo, y como antes mencionó Carlota, queremos cambiar el mundo, no queremos solo mantenerlo, queremos mejorarlo. Nosotros lo hacemos generando agua del aire, pero cada uno de los que estáis aquí y que habéis sido reconocidos, nos estáis enseñando que se puede. Hay algo que yo me tomo como enseñanza para mí mismo y es que nos vamos a morir. Así que si queremos intentar algo, mejor lo intentamos ya. Así que muchísimas gracias a todos por servir de ejemplo de que se pueden conseguir las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Yenac, sí, gracias al ganador, a Carmen Sánchez, Carmen Varela y Melesio Peña. Enhorabuena. Nos vamos a morir, pero a ver, que queda mucho, que queda mucho y por eso hay que cuidar el planeta. Por eso mismo. Y ahora el turno del premio y el secreto mejor guardado de esta gala, que es en la categoría Empresa más innovadora. Y para entregar este trofeo voy a pedir que nos acompañen en el escenario Javier González de Lara, de la Confederación de Empresarios de Andalucía, y Pilar Marín, como sabéis, de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. Bienvenidos, Javier y Pilar. Muy bien, muy bien. Bienvenidos a vuestra casa. Javier, te va a corresponder a ti, bueno, cada uno que coja una parte del trofeo para entregárselo a nuestro ganador o ganadora que no se lo espera. Y ahora sí, la empresa ganadora del premio Emprendemos 2022 en la categoría Empresa más innovadora es... Disruptive, claro que sí. ¡Bienvenido! ¡Felicidades! ¡Qué alegría, eh! ¡Qué alegría! ¡Vaya sorpresón! Te habrá dado tiempo hasta prepararte el discurso. ¡Anda! ¡Felicidades! Como haga un mal discurso no tiene excusa, porque ha tenido como cinco minutos. Felicidades, vamos a hacer la foto. Sí, muchas gracias, Javier, por gestionar esa foto. No sé si tan cerca, a lo mejor la luz no es, ¿no? Un poquito más atrás, que la luz es mejor ahí. La foto con las autoridades de nuestro ganador. Y como hemos hecho en los otros premios, ahora vamos a ver su vídeo. ¡Adelante! Hola, soy Juan Jotara, fundador de Disruptive, una empresa de tecnología médica encargada en el diseño y producción de implantes subtermales. Este tipo de implantes que diseñamos se introducen dentro de la piel, del cuerpo humano, y en base a eso podemos captar y medir diferentes parámetros vitales. Aparte, hemos desarrollado una nube para la personalización y el diagnosis de cada paciente, ayudando a la telemedicina. Último ensayo clínico que hemos desarrollado, que aparte ha sido el primero en el mundo, usando nuestros implantes de temperatura, hemos corroborado la eficacia de nuestra tecnología, abriendo muchas posibilidades para nuevas aplicaciones y buscar cómo mejorar la salud de todos, que es nuestro objetivo final. Pues felicidades Disruptive. Ahora sí. Enhorabuena. Bueno, muchas gracias por este segundo premio en esta gala. Primero que recojo, pero bueno, han sido casi dos. No, bueno, en serio. Para mí realmente este premio significa que todo es posible, ¿no? Que realmente una idea que parece loca, ¿no? Hace tres años cuando pensé que vamos a hacer dispositivos que se ponen dentro del cuerpo para interactuar con la salud de la gente e intentar ayudar en su día a día, ¿no? Parecía una locura, pero a día de hoy ya tenemos un equipo, tenemos unos inversores que no miran solo ventas, no miran solo cómo debían solucionar los problemas, pero entienden que la generación de tecnología es la base de crear una sociedad más avanzada tecnológicamente, ¿no? Entonces, creo que gracias a este premio nos dan la ayuda y el esfuerzo reconocido para que sigamos luchando y, por supuesto, un agradecimiento a Rosa, a todo el equipo. El evento ha sido increíble y, bueno, muchas gracias a todos y, aunque la innovación la estamos haciendo los top 50, creo que este premio se puede repartir un poquito para cada uno. O sea que muchas gracias. Muchas gracias, felicidades. Te voy a pedir que te quedes, te voy a pedir que te quedes, muchas gracias, porque voy a pedir a los otros dos premiados que nos acompañen de nuevo en el escenario para hacer una foto de los tres juntos con sus trofeos. ¿Qué has hecho con el trofeo? Ah, bien, 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 con su trofeo, claro, que nos ha costado un dineral, además. Venga, aquí en el centro nos ponemos para hacer una foto de los tres premiados porque, además, nos acompaña para darnos unas palabras. Tenemos, nos falta un premiado, está subiendo, ahora sí. Vamos a verlos juntos a los tres aquí en el centro porque no ha podido acompañarnos, pero nos ha mandado unas palabras de enhorabuena. El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos. Adelante. Hola, es un placer saludaros en este encuentro, EmpezarFez, y quiero, antes que nada, dar la enhorabuena a los que han sido premiados con este premio de emprendimiento. Es un auténtico lujo contar con empresarios, contar con emprendedores como los que hoy han sido reconocidos y como los que serán a continuación con el sello Top 50. Y quiero agradeceros por esa gran contribución que hacéis al desarrollo de nuestra tierra, al desarrollo de Andalucía, y un agradecimiento que no me limito a hacer a vosotros, sino que también quiero hacer extensivo a vuestra familia y a todas las personas que colaboran con vosotros en alcanzar ese grado de competitividad que queremos para nuestra economía y que queremos para Andalucía. Este encuentro, como se veía, además de reconocer esa labor que venís realizando día a día, también pretende, ha pretendido, y queremos que siga siendo así, daros a conocer cuáles son todos los instrumentos, cuáles son todas las herramientas que desde la Junta de Andalucía y también desde el sector privado se ofrece para que desarrolléis vuestros proyectos y para que aquellos que ya habéis comenzado este proyecto podáis seguir incrementando y aumentando su escala. Os animo a que sigáis en esta línea de colaboración, de emprendimiento, de desarrollo empresarial, para el cual tenéis a vuestra disposición a esta consejería y desde luego al conjunto del Gobierno de Andalucía y de la Junta de Andalucía. Muchísimas gracias y a seguir. Pues muchas gracias por este mensaje del consejero. Estupendo, ya lo habéis oído. Están a nuestra disposición, a vuestra disposición. Así que ahora voy a pedir que os quedéis un ratito ahí con nosotros porque vamos a invitar al resto de los top 50 que nos acompañen porque van a recibir también su trofeo, como decíamos, doble premio algunos. Pero antes, para ayudarnos porque son muchos, vamos a pedir que nos acompañen de nuevo unas autoridades para entregar los trofeos de 10 en 10. Así que que vuelvan al escenario, por favor, Pilar Marín, Javier González, Rosa Sánchez, Carmen Sánchez, Miguel Briones, Carmen Varela, Rosa Siles, Melesio Peña, Oriol Lendínez y Francisco Quesada. Venga, venga, a trabajar, a trabajar. Os colocáis aquí en fila, como si no Rosa Siles nos da la orden de cómo hay que así, todos aquí. Y vamos a ir nombrando a los emprendedores, al top 50, a nuestra joya de la corona, nuestro orgullo. Sí. Entonces, a ver, top 50, que esta mañana creo que hemos suspendido el ensayo, ¿eh? Ahora este ya es de verdad. ¿Estáis ahí, top 50? ¡Sí! Tendrías que estar ya preparados aquí. Haced el favor de poneros ya aquí, todos vengáis saliendo. Ya, 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 ya. Nada, el ensayo de esta mañana es que no, ¿eh? Todos ya a un lado del escenario, a ese lado, vais a recoger. A ver, sin foto y sin charlar con nadie. Luego tenemos un cóctel, ya charlaréis. Sin foto y sin charlar. Pilar, yo creo que te muévete un poco a la izquierda porque se nos queda así. Ah, no, bien, 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 que está rosa, ¿no? Rosa y Pilar en las esquinas. A ver, atención. Siento ser un poco Madame Rottermeier, pero es que si no nos sale. Los 50 ahí a la chuchation. Ay, Pilar y presidente, claro que sí. Perdón. Pilar, Pilar. Pilar, venga. Aquí, aquí. Hombre, claro, por eso le he dicho a Rosa Siles que se sabe mejor estas cosas, que me dé las indicaciones, porque como además yo en los cargos ya sabe. Bueno, a ver, top 50, ¿estáis ahí? ¿Y qué sois? ¡Somos el top 50! Con orgullo decirlo, hombre, que si no, no hay premio. ¡Somos el top 50 de tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Somos el top 50! Ahora sí. Venga ya, pues allá vamos. Top 50, sois los protagonistas. Empezáis y cerráis. Y esto no ha hecho nada más que empezar. Os nombro, de 10 en 10. Cogéis sin foto y sin hablar, os ponéis a ese lado. Y luego volveréis a subir para foto final, ¿no? Esto es un lío. ¿Os habéis enterado? Venga, adelante. No está el alcalde, que es el que más habla, yo creo. Así que venga. ¿Qué es su trabajo? Hombre, claro que sí. Adelante, vamos allá. Que nos acompañen Agrofarm, Agualytics, Airband, Alma, Aprendeguitarra.es, Aumentur, da igual que estéis en distinto orden, Blowwind, Boathouse, Bracelet y Brains Pro. ¡Felicidades! 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 Van bajándose aquí con nuestros tres premiados. ¡Felicidades! Y seguimos con Cultural Vision. ¡Adelante, adelante! ¡Data! ¿Os ha dado tiempo a recoger los siguientes? Echaros un poquito para adelante y entonces os lo van pasando las azafatas. ¡Para adelante, para adelante! Yo creo que un poquito para adelante todos los autoridades. Sí. Miedo, me tiene miedo ya. Aquí, donde están las marcas, yo creo, para que pasen las azafatas y azafatos por detrás y os entreguen los siguientes diez. ¡Venga! ¿Está preparado los siguientes diez? Ya luego os organizaréis los nombres, no os preocupéis, ¿vale? Seguimos con Cultural Vision, Datacasas PropTech, Del Mocan Pet Food Nutrition, Diver Fruit. ¡Venga! ¡Adelante, adelante! Donadoo, Disruptive, que andaba por aquí. Luego te lo damos. No te preocupes, ya estás ahí. El Golimbreo, Ermita y Eventos, Ermita Madre, perdón, Ermita Madre de Dios, Restaurante y Eventos, Examen, Exam y Firmify. ¡Vaya! ¡Felicidades! Aquí están, nada, nada, nada. Me tienen miedo, ¿eh? Ahora ya. ¿Alguien lo tiene que decir? ¡Venga, cogemos uno! ¡Felicidades! ¡Enhorabuena! ¡Venga! ¡Tiempo! ¡Vamos de tiempo! ¡Siguientes! ¡Siguientes! Nos acompañan, nuestras autoridades tienen ya sus diplomas y sus trofeos. El sello Top 50 les están entregando. Foodtick, Genac, GenEngine, Civit, Givit, sorry, y Crono, Inductec Solutions, Indesk, La Dehesa Experiences, Lico Cosmetic y Macorina Espacio Gastronómico. ¡Adelante! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades a nuestros Top 50! ¡Nuestras autoridades se preparan con los siguientes trofeos y nos acompaña Mechanic Games, Meltio, Merger, Minifan Kids, Mitocondria, Neuralis, Nubentos, Obrador La Panadería, Oslice Technology y Sazón. ¡Felicidades a nuestros otros 10 siguientes Top 50 ganadores! ¡Felicidades! 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 ¡Qué maravilla que además se van a defender Andalucía en la Gala Mundial de Emprendimiento! Se van aquí, a defenderla aquí. Eso. Nuestras entidades se preparan con Sensactive, Water Biosense, Serendipia Toys, Supermart, The Branks, Tuplagro, TurboSuite, United Carro y Wipro. Felicidades a todos. Recogen su trofeo, recogen su sello. Ya terminamos. Yo creo que están todos. Si hay alguno que se ha quedado, pues que le pido disculpas, pero creo que están los top 50. No bajéis, porque ahora que suban todos con nuestras autoridades aquí. Venga, esto se llama el totum revolutum. Vamos, todos ahí a mogollón. Subimos, porque sois el orgullo patrio, así que venga. Subimos todos. Subimos todos. Sí, ahí a mogollón, que vamos a hacer una foto de todos con nuestras autoridades. Autoridad, dame un micrófono, por Dios, un micrófono de mano. Achuchation, micro de mano. Venga. Venga, todos ahí hacia abajo. Venga, todos a mogollón. A mogollón aquí. Venga, que necesito un poco... Poneros delante los más jóvenes, los más atrevidos, los que lleven pantalones, los que sepan hacer el pino puente. Todos aquí delante. Venga, poneros cómodos. Si os tiene que ver. Si os tiene que ver. Vamos a ver, vamos a ver. Nuestros top 50. Como somos un poco... No hemos terminado. Un momento que voy a pasar por delante. No me saquéis ahí. Hemos dicho que nosotros somos, aquí en Andalucía Emprende y en Andalucía en general, lo hacemos todo como nos da la gana y al revés de todo el mundo. Y en lugar de que haya un cierre institucional, que ya hemos visto las autoridades y son estupendas, va a cerrar el top 50. Entonces yo voy a meterme por aquí, así, y voy a preguntar palabras. Que me digan una palabra con la que resumiríais la vida emprendedora, la vida del emprendedor, la gala, qué es Andalucía, qué es Andalucía Emprende... Yo qué sé, lo que os apetezca. Así que venga, palabra, ¿qué dirías? Innovación. Innovación. Culo inquieto, ha dicho por aquí. Culo inquieto, son dos, pero da... Vale, como pulpo, como animal de compañía. ¿Quién más me dice una palabra, por aquí? Se o no. Se o no, aquí, oye, aquí el patrocinador, que se note que ha llegado, se o no ha llegado, ¿eh? Están aquí. Presupuesto. ¿Quién más? ¿Qué más palabras? Motivador. Motivador. Pasión. Pasión. Era la misma, pues dime otra. Mujer. Madre. Madre, toma ya. ¿Qué más, qué más? Ilusión. Ilusión. ¿Qué más? ¿Quién quiere decir más? Este es el cierre institucional. Futuro. Futuro, qué bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Montaña rusa. Montaña rusa. Montaña rusa. Entusiasmo. Entusiasmo. ¿Qué más? ¿No os quedéis con las ganas? Impacto. Impacto, qué buena. Esfuerzo. Sinergia. Sinergia. Me encanta. Viva Andalucía. ¡Viva Andalucía! Yo creo que no se puede hacer mejor ya, ¿eh? El cierre. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo con el micro de mano. Voy a pedir a Rosa Siles que nos diga algunas cosas, en representación de todas las autoridades, algunas cositas de resumen. Yo... Yo no puedo hacer el resumen. No resumen, pero... Lo hacemos igual que hemos hecho antes. ¿Dónde tenemos por aquí? Lo hacemos igual. Modo tuit. A ver por aquí, que no os veo. Javier, también en modo tuit. Vamos a hacer como ellos. ¿Qué dice? ¿Cómo cerramos? ¿Qué decimos? Una frase. Adelante. Perseverancia. Perseverancia. Pilar. Venga. Colaboración. Pelesio, por aquí. Sostenibilidad. Brillantes. ¿Quién más tengo por aquí que haya entregado premio? Carmen. Equipo. Importancia del equipo. Constancia. Ahí está. Y la frase final, lo mejor está por llegar. Lo mejor... Y la va a ver a Andalucía. Lo mejor está por llegar. Ayudadme, por favor. Tengo que decir que todos estos emprendedores... Y lo voy a decir en inglés porque esto va a pasar a un video. All these entrepreneurs will go straight into the Entrepreneurial World Cup. That will happen here and one of them, who knows, maybe more, we don't know what's going to happen, will go to the super final in Saudi Arabia next March to win the option of getting that one million euros to bring back to Andalucía. We said it. Viva Andalucía. And I want to say one thing with all of them. Este es el cierre final. Quiero que digamos todos al unísono a autoridades y emprendedores. Somos el top 50 y el año que viene podrías ser tú. ¿Estáis preparados? Tres, dos, uno, somos el top 50 y el año que viene podrías ser tú. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias.